¿Está madurada o está más en medio parte que en la vida real, en nuestros establecimientos, clientes, etcétera? ¿Valeis? ¿En orden? A ver, desde... No sé, nosotros que tenemos una visión un poco internacional, que se ha implantado en diferentes países, yo creo que, como decíamos, es una tendencia, o sea, no es una tendencia donde, al final, yo creo que va a permanecer lo que realmente tenga valor, lo que realmente aporte, pues eso, tenga solidez, sea honesto, y el cliente lo está interpretando como tal, según vaya queriendo, pues haga de más conocimientos y sea más experto también del tema. Lo hemos visto en el mundo de los vinos, lo hemos visto en otros muchos ámbitos. Bueno, hasta ahora, en el caso nuestro, creo que el debate, el debate que yo creo que es muy positivo, como comentábamos los tres, yo creo que está más en los medios que en la calle, que en el día a día de la calle. Yo creo que pasa muchas veces por todo, o sea, muchas veces en los medios al final hace falta generar noticias, hace falta abrir debates o generar tendencias, hace falta hacer como que descubrimos cosas, y yo creo que en el mundo de la carne, o ayer si tenemos un restaurante, si tenemos un sector, es que la gente sobre todo lo que busca es decir, ostras, vale, está la tendencia de la carne, está este debate abierto, pero sobre todo lo que busco es calidad, es entender lo que me están dando, entenderlo, entender el mensaje que me están dando, interpretar que es un mensaje absolutamente nuestro, y en base a eso, que sea algo que incorporo a mi registro de conocimiento gastronómico o de experiencia gastronómica. Pues yo creo que sí existe cierta inquietud con eso, pero nosotros llevamos 22 años desando chuletas, y no tenemos más consumidor aquí hace 22 años. ¿Habéis notado más...? Álvaro, desde la finca. Álvaro Genero. Sí, creo que un poco en donde empezó este boom de manobrar la carne, lo que fue en el año 2012, cuando el de Marifus se acabó de ver el mitrógeno, un funcionero sueco creo que era, el Maric Nilsen, y yo creo que a partir de ahí fue, fue como que los restauradores españoles utilizaron esa coherencia como una herramienta de diferenciación de su producto, de su alcanza de carnes. A partir de ahí, el restaurador, digamos, que demandó ese producto y el distribuidor también utilizó esa herramienta para diferenciarse. A ver que a Echa Martín nos hemos visto la gente que va a entrar a estos dos trasladas o un cliente y se verá la maduración de las carnes cuando tienes las puestas. No, no. Es verdad. Nosotros tenemos dos perspectivas diferentes, tenemos las fuentes, donde por un lado observar lo que pasa en la restauración con Vaca Nostra, el restaurante que tenemos en Cuatro Torres, y por otro lado tenemos la carnicería. Y el cliente es muy diferente. O es el mismo en momentos diferentes o busca cosas distintas. En la carnicería, lo que dices es ciencia ficción, todavía es así. Es verdad que está el foodie que va el sábado, quiere hacer una barra coa, ha leído un artículo y te busca un producto más especial. Pero contestando a la pregunta, sí que yo creo que estamos en un punto de inflexión. Nosotros llevamos vendiendo carne 45 años. Y lo que ha pasado en estos dos, tres últimos años, está claro que es diferente. Cuando vas a un Carrefour y ves una cámara de maduración, entonces esto se me ha quedado un avenue para quedarse. Porque al final son las grandes compañías las que van a bajar tendencia. Es decir, nosotros, por muy bien que hagan más cosas o no, pues somos pequeñas islas, el mercado es mucho más global. Entonces, si sales de España, te vas a carnicerías especializadas o no, te vas a Whole Foods, Tesco, etcétera, ves en los lineales camaritas de maduración. Es decir, allí es algo que está más implantado, tiene su nicho, su único objetivo y no es una tendencia, no es un boom. Porque en España parece que todo lo cogemos con muchas ganas y luego nos vamos, como decía antes Álvaro, siempre de pinchar el mejor aburrido. Pero está claro que ha venido para quedarse. ¿Por qué? Porque creo que en esta tendencia ya más a nivel gastronómico de buscar el punto óptimo de todos los productos está claro y está demostrado científicamente Lehmann en el 1907 ya lo demostró, o sea, hace más de un siglo, que una carne madurada incorpora aromas y agrandamiento. Pero de ahí a pensar que el consumidor medio de carne o el consumidor medio de un restaurante va a pedir carne madurada, todavía queda un luchado. Yo creo que los restaurantes que estamos especializados sin carne sí que todavía queda un tramo que se ha corriolado, pero está claro que para madurar una carne necesitas un conocimiento, una estructura que normalmente los restaurantes o cambian el modelo o no la pueden dar. ¿Por hecho, no le conoces? ¿Se puede ver en el centro de los restaurantes que se han construido en el centro de los restaurantes? Pues mira, lo primero, para contextualizar un poquito la maduración, estamos hablando de vacuna. Estamos hablando de maduración de carnes o bien de ternera o bien carnes mayores que puedan ser vaca o güey. La maduración en porcino y en aves y en cordero ni es tan necesaria, incluso no es necesaria en aves prácticamente, ni está dentro de... Vamos a hablar aquí. Entonces, hablando de vacuna, la gran olvidada es la ternera, porque en España no se come carne de vaca, lo que se come es carne de añojo. Y siempre cuando hablamos de maduración, hablamos de maduración de carnes de vaca o de carnes de güey. Está muy bien, pero que no representa el consumo habitual de un hogar o de un restaurante, sobre todo de los hogares. Entonces, para mí el principal reto y es el que me encontré cuando empezamos el proyecto dentro del Chamartín en Raza Nostra era explicar a la ama de casa o al cliente que iba a comprar a la carnicería que se estaba equivocando pidiéndonos una carne fresca, sin grasa y tierna. Y ese es el gran reto que tenemos los que estamos haciendo de demostrador, explicarle por qué está pidiendo un imposible y que la carne tiene que tener una maduración. Pero no tanto pensando en el restaurante, sino pensando en la compra del día a día. Es decir, una carne de ternero debe tener mínimo siete, doce días de maduración. Y ahí lo hemos hecho mal, yo creo que todos los agentes de la cadena. Porque hemos vendido siempre muy rápido el producto. Sí que es cierto que tenemos que diferenciar un poco lo que decía Carlos. ¿Cuál es el punto óptimo para conseguir carne en casa o un consumo con la maduración normal? Que creo que tenemos que hacer una labor educativa y que es un trabajo que apenas se ha hecho. Y luego ya es cuando hablamos de maduraciones extremas que está al alcance de pocos sitios. porque como decía Carlos es complicado y da una estructura y nos da unos conocimientos. No hay que confundir un producto fresco con un producto madurado. Es decir, cuando tú vas a comprar a la carnicería la pieza tiene que tener por lo menos diez, doce días. Otra cosa es que eso que hizo doce días, esa pieza que tú has comprado la ha estado expuesta en el mostrador. Hay que, yo, le voy a poner un ejemplo, mi abuelo, mi abuelo era carnicero y mi abuelo mataba el carnicero y la sacrificaba, y la revié mañana. Y todavía me dice el aseante lo buena que estaba esa carne, que tenía que estar una por nariz. Y desde ahí, desde ahí viene un poco la evolución del producto. ¿Cómo servís el producto que madura de la enfermedad? ¿Qué es lo sagardi? Bueno, el sagardi tengo la primera punta, que yo creo que no es menor, pero es importantísimo. Yo es con la maduración lo único, lo único, lo único que buscamos es que la carne se pueda comer. una carne de primera calidad lleve a cabo ese proceso enzimático. Al final, tiene esa rotula de fibras que te permite comer la tierna. Lo buscamos absolutamente nada más. Lo buscamos el que le aporte sabores, el que le aporte aromas, el que le aporte matices que no sean propios propios de la carne. La carne, si como el don Álvaro nos la pudiésemos comer, matarla y comimos la mañana, porque se puede comer porque está tierna, entendiendo tierna como que tenemos dientes y tenemos que masticar, pero entendiendo que se puede comer, nos la comeríamos así. Queremos encontrar notas propias de la carne, queremos notar notas lácteas, nata, queremos notar crema, queremos notar hierba, queremos notar heno, queremos notar cereal fresco y una carne sobremadurada no nos da eso. Dicho eso, nos trabajamos con animales de más de 6, 8 años hasta 17 años, quiere decir que al final necesita sí o sí un proceso de maduración y el proceso de maduración nuestro va desde las 3 semanas hasta máximo a las 5 semanas. Pero, insisto, buscamos exclusivamente que la carne se pueda comer y que si es una carne de altísima calidad que no adquiera ningún matiz más que no sea propio de la carne. A partir de ahí, pues eso, con el control de temperatura, con las novedades, con el control de la carne, evidentemente no tener instalaciones acorde a lo que tiene que ser, tener muy clara la trazabilidad del animal, porque si no sabes la trazabilidad del animal es muy difícil dar garantías de que ese animal está en condiciones de lo que tiene que ser. Yo veo un ejemplo importante cuando hubo la crisis de las vacas locas que todo el mundo nos decía hostia, estaréis vendiendo menos carne, ¿no? O vendíamos, es que vendíamos más carne, vendíamos incluso más carne que los meses anteriores que estallara la crisis de las vacas locas, pero precisamente porque sabemos exactamente de dónde venía la carne, cuál era la trazabilidad, exactamente, qué había cumplido el animal, de dónde venía, cuál había sido su vida, y creo que eso es fundamental para poder, aparte de todo el trabajo, evidentemente, de expertise, una selección que haga que tú sepas exactamente qué tienes entre manos.